De crecimiento, medio ambiente y desigualdad social. Estamos compartiendo esta reflexión apresurada a 2 de noviembre de 2024. En España acabamos de tener a finales de octubre una terrible, una catastrófica inundación en la parte este de la península ibérica, en el Levante, en la Comunidad Valenciana que de momento es la máxima catástrofe ambiental que hemos tenido en España. Muchos la sitúan dentro de lo que más llaman cambio climático porque es mejor recuperar el viejo estetagma de calentamiento global porque la expresión cambio climático es un gol que le pusieron los anti-calentamiento global a los del calentamiento global porque como el cambio climático puede tener causas humanas o causas no humanas pues en un momento dado los anti pueden verse acorralados y reconocer que sí hay cambios pero si es un cambio climático quizá ese cambio no tenga que ver con acciones humanas. Por eso repetimos que se puede situar esta inundación terrible acontecida en Valencia a finales de octubre de 2024 dentro del calentamiento global y claramente ahora mismo está generando desigualdad social que esperemos que a corto plazo y medio plazo y largo plazo no tenga ninguna incidencia en la desigualdad social que las personas vivas porque desgraciadamente hay más de 200 muertos ahora mismo y desgraciadamente se sospecha que van a ser más pues los que sí han conservado la vida que no la conserven con una desigualdad social a partir de ahora y para eso hace falta un estado que funcione y hace falta un estado que trabaje la pregunta que nos hacemos no a partir de esta catástrofe ya la teníamos pensada antes es si el decrecimiento es una medida adecuada para solucionar el medio ambiente y la desigualdad social simplemente acabamos de hacer una introducción para que ver para ver para que tomemos conciencia que no son cuestiones teóricas esto no es un mero divertimento intelectual sino que estas cuestiones estas preguntas estas interpelaciones nos afectan a todos estemos donde estemos en el planeta vamos a hacer simplemente una reflexión apresurada y no para apresurada esperemos que sea con muchos fallos espero que tengan pocos aquí lo de menos es los fallos en las argumentaciones despertar conciencias lanzar ideas para buscar soluciones otros vendrán que encuentren mejores argumentaciones que la nuestra que es una reflexión apresurada en un debate ficticio sobre si el decrecimiento es una medida adecuada para solucionar el medio ambiente y la desigualdad social ambos bandos tanto los que sí como que no el decrecimiento es una medida adecuada para solucionar el medio ambiente y la desigualdad social ambos bandos los bandos nos deben mostrar que con las medidas contrarias vamos peor bueno esa es una estrategia general que deberían hacer así y me tengo que vamos a inventar un par de vocablos raros así los crecimientistas dirán o asustarán que si frenamos el crecimiento vamos a suponer que se refieren al típico crecimiento que es el crecimiento económico porque bien podríamos aspirar a un crecimiento cognoscitivo un crecimiento intelectual un crecimiento afectivamente inteligente entrelazado con con la cognición con la intelectualidad etc pero no me temo que cuando hablamos de crecimiento ya damos por hecho que es un crecimiento económico pues bien los crecimientistas dirán o asustarán que si frenamos el crecimiento muchas empresas y grandes empresas y pequeñas empresas y medianas cerrarán y entonces aumentará la desigualdad como quiero decir quieres decrecimiento para solucionar la desigualdad pero es que con el decrecimiento vas a aumentar la desigualdad eso nos dirían los crecimientistas y encima de esta manera nos asustará el estado recaudará menos no te gusta tanto que el estado solucione todo pues si el estado recauda menos ya me dirás tú como puede haber mayor igualdad social mayor distribución de la riqueza por lo que nos diría un crecimiento por lo que habrá menos recursos para frenar frenar el colapso medioambiental y que nos dirían los decrecimiento pues que si seguimos creciendo y encima a la buena del mercado iremos agotando los recursos de un planeta como todos finito decimos como todos porque claro la solución de ficción política la solución de ficción política tampoco puede ser que una micro minoría de la especie humana emigre a otro a otro planeta cualquier otro planeta aunque sea inmenso será finito será simplemente exportar el problema y que mueran los que nos queremos en la tierra ¿no? bueno vamos a votar si seguimos creciendo los recursos de un planeta finito por lo que al final llegaremos sí o sí a un decrecimiento lo queramos o no a un decrecimiento vamos a llegar se puede llegar de dos vías una no hacer nada y el decrecimiento llegará y otra es pues intentar buscar medidas decisiones pero como tienen que ser las soluciones bueno más adelante pues diremos algún adjetivo el problema es que si no hacemos nada o apenas hacemos algo o hacemos algo de forma insuficiente llegaremos llegaremos a ese colapso medioambiental y llegaremos sin estar preparados sin habernos preparado previamente bueno ya indicó cómo tiene que ser esa preparación racional llegaríamos a ese colapso medioambiental sin habernos preparado racionalmente para ello advertencia en este debate de que sí o no el decrecimiento es una medida adecuada para solucionar el medioambiente y la diseguridad social una cosa es el crecimiento económico de un país y otra cosa es el crecimiento económico de una familia o de un individuo porque a menos lógicamente a menos como posibilidad se puede reducir el crecimiento económico de todo un país y subir el de sus ciudadanos como con el decrecimiento poblacional racional no vamos a indicar todo a la graduación depende de las prisas si no hubiese prisas se podría reducir racionalmente éticamente moralmente aquí no estamos poniendo medidas inmorales delictivas genocidas asesinas si no tuviésemos prisas se podría ir reduciendo un 1% de la población mundial o un 10% de la población mundial a medio plazo la mitad de la población mundial pensar el número exacto más adelante quizás más de la población mundial es que preguntas no sé si hay bueno si lo sé hay infinitas preguntas no sé cuántas hay evidentemente tú tampoco lo sabes pero la única pregunta que cabe responder hoy estés donde estés es cuántos cabemos en el planeta tierra esa es la única pregunta que cabe hacerse hoy lo demás es superficialidad bueno evidentemente lo de crecer racionalmente la población la población con métodos moralmente aceptables en un periodo de tiempo así si es que se consigue cada uno de los individuos podrá gozar de mayor confort de mayor calidad de vida que antes que antes del plan reductor racional poblacional objetivo esto lo hemos dicho en varios vídeos si no os importa que se nos etiquete como el de los mil millones objetivo mil millones en todo el planeta vamos a hacer una precisión lógica y ontológica no van siempre unidos crecimiento económico y crecimiento poblacional pueden subir y bajar de forma distinta se puede bueno históricamente dejamos como ejercicio al escuchante que ponga un ejemplo de estas de las primeras cinco posibilidades de la sexta todavía no no se puede se puede como posibilidades pero que históricamente han pasado uno crecer económicamente y poblacionalmente a la vez dos decrecer económica y poblacionalmente a la vez tres crecer económicamente y bajar poblacionalmente asimismo cuatro decrecer económicamente y subir poblacionalmente y como posibilidad y como posibilidad lógica cinco estancamiento económico y poblacional e incluso seis desaparición por extinción de la especie humana también también existen estas posibilidades emparentadas con las anteriores 1 1 empeoramiento medioambiental y social 2 mejora ambiental y social 3 mejora ambiental y empeoramiento social 4 empeoramiento ambiental y mejora social y 5 5 estancamiento ambiental y social y lo más probable 6 tal empeoramiento ambiental si no hacemos nada que desaparecerán a corto plazo miles de especies animales vegetales flora fauna que conllevarán la desaparición más pronto que tarde de la especie humana y eso que hoy nos pilláis optimistas conseguir solucionar el medioambiente y la desigualdad social exige dos planteamientos a la vez primer planteamiento un cambio de modelo en la manera de trabajar en los procedimientos en el tratamiento de los materiales en los hábitos de consumo de ocio y de vida en el tipo de energía a utilizar y todo esto es garantía y si cambiando todo esto de manera compatible con el mejoramiento ambiental y social todavía nos queda el problema de una población mundial de momento creciente en un espacio limitado y dos segundo planteamiento para intentar pensar la solución dos valorar valorar si los problemas globales se pueden solucionar solucionar a escala local aunque sea una escala local tan grande como la unión europea o si exigen una gobernanza mundial a grandes problemas grandes soluciones grandes soluciones políticas bueno aquí a lo mejor desaparecería la afropolítica con una gobernanza mundial porque compartiríamos la misma geografía en un mismo estado relacionado con lo anterior si hubiese que decrecer económica y poblacionalmente que pasa si unos países no quieren no sería esta medida esta medida la de decrecer económica y poblacionalmente un tipo de solución que debería conllevar o tomarse desde un gobierno global vemos pues que todos los caminos tanto de un crecimiento económico si claro nos van a decir un crecimiento económico que si se puede que sea racional como queremos a menos nosotros bueno no es que quede un crecimiento económico que queremos que lo que sea sea racional para irracionalidades pues ya tenemos ciertas prácticas artísticas un crecimiento económico racional y sostenible medioambientalmente y políticamente reductor de desigualdades algunos nos van a decir que eso claro que es posible esos caminos como los caminos de un decrecimiento igualmente racional y moral al menos desde una ética universal ambos caminos decimos para su implantación al menos inteligente y sin conflictos conducen nos guían nos educan educar es conducir a una república mundial cuyo único programa político existencial sería objetivo mil millones de personas cada vez que digamos objetivo mil millones de personas no vamos a estar repitiendo objetivo mil millones de personas llegando a esta cifra con métodos éticos morales etcétera se trata de que calculemos cuantos menos deben ir naciendo no que matemos a los que ya están vivos y ante esto porque ya lo hemos planteado más de una vez en una conversación escrita en la red social facebook con el contra pero de forma educada con y contra el filósofo lorenzo peña pues expusimos de forma apresurada breve como tiene que ser en redes sociales lo del objetivo de los mil millones de personas para un decrecimiento poblacional como solución a todos los grandes problemas que hay hoy en día ante esto lorenzo peña nos contestó que no hace falta una reducción poblacional humana que sea una reducción de la cantidad de individuos para conseguir los mismos efectos bastaría con las operaciones entre comillas biológicas genéticas correspondientes evidentemente pues supongo que no se opeña también decía con una moralidad universalmente aceptada conseguir reducir no la cantidad total de la población humana sino reducir la altura media de la población humana porque se sabe el consumo calórico de las personas de 1.65 si toda la población mundial futura no creo que lorenzo peña dijese vamos a matar a los que miden más de 1.66 para arriba si hacemos las modificaciones adecuadas indoloras para que la futura población mundial tenga una altura media de 1.65 tendrá un gasto calórico inferior a una población mundial con una altura media de 1.75 o la que sea por encima de 1.65 o 1.80 gastan más calorías diarias los de 1.80 que los de 1.60 en un principio no pude evitar esbozar una sonrisa ante esta medida pero luego comprobé que se estaba tomando en serio y había cálculos detrás cuando dejé de esbozar la sonrisa pues días posteriores lo tenía presente y al final también me topé di con cierta información que explicaba hoy en día que la esperanza de vida de personas con una altura superior a 1.82 1.85 de hombres y mujeres con una altura superior de 1.85 tiene una esperanza 1.90 2 metros tiene una esperanza de vida inferior a personas con una altura de 1.70 1.68 pues con esos datos no hice el cálculo evidentemente le lancé la idea tampoco lo comprobé pero pues le contesté que vale Lorenzo Peña hipotéticamente una solución quiero decir que más si tiene razón o no pero es una solución lo de bajar la altura futura media de la población mundial pero si todas las personas futuras miden 1.65 en vez de 1.85 1.90 pues como tienen y está ya demostrado una esperanza de vida superior aunque diariamente consuman menos calorías si van a vivir 10 15 20 25 años más pues en ese exceso de vida de los de 1.65 en comparación con los de 1.85 pues también harán un gasto calórico que supone un gasto una utilización de recursos naturales definitiva seguimos pensando que 1.000 millones lo antes posible de una forma moral racional sin tener que matar a nadie vamos no sé si lo que estamos planteando es parte del pensar normal o pensar diferente podemos pensar diferente a la Fusaro y pensar diferente a la Fusaro bueno a Fusaro y tradicionalmente el filósofo por excelencia es un disentidor por antonomasia pensar diferente a la Fusaro conlleva disentir actualmente del tecnocapitalismo y su dogma mantra imperativo orden del crecimiento ilimitado y yo me pregunto si a los economicistas no economistas que también economicistas si a los economicistas les gusta tanto calcular cantidades digitalmente como que sus cachivaches tecnológicos no les han aportado ya el dato de que dicho crecimiento ilimitado es desmedido y autorreferencial ningún algoritmo te ha llevado a eso en la misma línea si pensamos contra contra el actual consenso ya libertario que más de todos los días van a gobernar van a haber elecciones en Estados Unidos para nuevo inquilino de la Casa Blanca a partir de enero hay mucha información mucha macroinformación como como si realmente tuviese algún efecto que estuviese una persona o estuviese otra hay un consenso libertario pues la misma línea si pensamos contra el consenso libertario siguiendo la actitud de pensar contra alguien practicada por Gustavo Bueno Martínez enunciada y anunciada por Gastón Bachelard y por toda la tradición filosófica que no es otra cosa la tradición filosófica no es otra cosa que pensar rigurosamente contra alguien bueno hay pensadores llamados adjetivados filosóficos que lo del rigor ese día faltaron a clase algunos el rigor pues ni ni lo tienen ni se les espera bueno entonces en esta línea que hemos iniciado continuamos entonces nuestra diferencia de pensamiento tendría que enfocarse hacia destrozar uno de los últimos mitos el del crecimiento ilimitado y cuando decimos uno de los últimos mitos es que lo decimos literalmente es que lo del crecimiento ilimitado puede ser el último mito literal literal obvio lol que mal no así pues ante la pregunta inicial ¿el decrecimiento es una medida adecuada para solucionar tanto el medioambiente como la desigualdad social? pues no se trata aunque en la pregunta salga el decrecimiento no se trata de enfocar el pensamiento hacia el decrecimiento sino hacia las repercusiones sociales y hacia los efectos físicos del crecimiento económico en realidad con repercusión en muy pocos humanos y el crecimiento poblacional crecimiento económico tiene repercusiones sociales y tiene efectos físicos si fruto de pensar los efectos físicos y las repercusiones sociales del crecimiento económico descartamos el crecimiento tampoco nos vale cualquier decrecimiento porque el decrecimiento se puede decir de varias maneras y algún tipo de crecimiento o a lo mejor la mayoría traería también grandes problemas algún decrecimiento nos dirá si grandes problemas pero más pequeños que el macro problema de un colapso medioambiental inminente esto es un problema de ajedrez de respuesta única en un tiempo limitado tic tac el tiempo corre el tiempo avanza solo cabe un decrecimiento un tipo de crecimiento como pensamiento caben varios pero solo cabe como solución un decrecimiento inteligente y universal Fusaro nos habla mucho de la mundialización es que quizá debamos desmundializarnos para mundializarnos de otra manera esto no va de economía esto va de política y por lo tanto de filosofía y por lo tanto de la